Hola a todos, ¿cómo están? Gracias por estar viendo otro más de mis videos y hoy les vengo a compartir un super tip de los productos que yo utilizo para lavar mi ropa y esta quede sumamente limpia, principalmente para todas esas personas que se ejercitan o que tienden a tener un trabajo donde suda mucho la ropa. Luego al momento de lavarla, a veces hay prendas que no quedan bien limpias y entonces tienden todavía a quedar como con un pequeño olor y tenemos que volver a lavarlas. Bueno, para evitar eso yo te voy a estar mostrando los productos que yo utilizo y aquí tengo dos pastillas de esta marca de detergente y este suavizante, pero tú puedes utilizar el que tengas en casa. Yo estoy utilizando Downy, nuestro producto principal es el vinagre de manzana, yo aquí tengo vinagre blanco y de esta marca, pero el vinagre que tú utilices no importa, solo que sea vinagre de manzana y baking soda o bicarbonato de sodio, también la marca no importa, solo procura que sea bicarbonato de sodio. Y bueno, ya aquí tengo lista mi ropa en la lavadora, voy a agregar la última prenda para cerrarla y el procedimiento es el siguiente. En el compartimiento donde tengo aquí especialmente para poner el detergente, yo voy a estar poniendo las dos pastillas, pero aquí va el detergente en polvo o el líquido, el que tengas tú en casa. Y bueno, ahora el siguiente paso es poner la misma porción de suavizante, aquí estoy agregando el suavizante, la misma porción de suavizante vas a estar poniendo la misma porción de vinagre de manzana. Así que si tú lavas a mano, entonces la porción que tú pongas de suavizante es la misma porción que tú vas a utilizar de vinagre de manzana. Y por último, vamos a estar agregando el bicarbonato de sodio y ese sí vas a estar calculando. Yo le pongo aproximadamente unas tres cucharadas de bicarbonato de sodio a donde va el compartimiento del detergente y eso sería todo. Cerramos y vamos a esperar a que nuestra lavadora pues haga el proceso de lavado y ya de ahí pues paso la ropa a la secadora y ya surge la magia. Y nuestras prendas quedan sumamente limpias y con un olor fresco y agradable, así que inténtenlo y me dicen el resultado final. Ya quedó mi ropa perfectamente limpia, la acabo de sacar de la secadora y pues bueno, este tip se los comparto porque principalmente me ayuda. Estas son las blusas que ocupo yo para el gimnasio y luego si no las lavas bien, luego tienden a quedar no con un olor tan agradable. Así que si tú le añades vinagre a tu ropa junto con el bicarbonato de sodio, créeme que aparte quedan súper súper suavecitas y quedan oliendo sumamente rico. Y pues bueno, así que díganme qué les pareció este tip, si lo pueden ustedes aplicar o si lo van a aplicar ustedes al momento de lavar su ropa. Y créanme que no huele para nada a vinagre, al contrario hace que reactive el aroma de tu suavizante. Así que pues regálame un me gusta y nos vemos en un próximo video.